La Municipalidad del Partido de Patagones informa que mañana martes 13 va a estar cerrado el puente ferrocarretero por mantenimiento. El municipio ha dicho que va a cerrar el puente desde las 8.30 y hasta las 14 aproximadamente. Repito, la Municipalidad del Partido de Patagones dio a conocer que mañana martes 13 estará cerrado el puente ferrocarretero por mantenimiento desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Aquellos que tengan que venir a Carmen de Patagones alrededor de las 2 de la tarde, les recomendamos que lo hagan por el puente Basilio Villarino. Esto en virtud de que muchos creen que a las 14 en punto sale el puente y a veces es cuando terminan de trabajar en el lugar y hasta que se retiran y se van con las maquinarias de la zona, lleva un tiempo más y la gente después se enoja porque tienen que estar esperando en ese lugar. Así que la recomendación es que por lo menos hasta las 3 de la tarde vengan a Patagones o vayan a Viedma por el puente Basilio Villarino. Gracias. 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 Gracias.